El pasado miércoles se realizó la premiación del concurso infantil de juegos tradicionales con material reciclable. Este concurso se desarrolló en el marco de la celebración del mes de la niñez y la premiación se llevó a cabo dentro de la conmemoración de la Semana Ambiental en Sunzón. Y que no habíamos podido premiar precisamente por el tercer pico de COVID-19 que nos limitó un poco el tema de reunir a los niños y nos parecía que era la manera correcta de hacerlo. Y afortunadamente y muy oportuno me parece a mí que se dio con la celebración de la Semana Ambiental, dado que el concurso estaba enfocado a los juegos tradicionales con material reciclable. Era un concurso que se hizo en alianza con la Secretaría Ambiental de Sarima, donde tuvimos la participación de nueve niños, donde teníamos cuatro categorías, de tres a cuatro años, de cinco a seis, de siete a nueve y de diez a catorce años. Tuvimos muy buena participación, tuvimos unos excelentes expositores y pues de eso se trataba que las familias y los niños se vincularan a este concurso. Con la ayuda de los padres diferentes juegos realizaron los niños con materiales como cartón, plástico, telas, entre otros. Para los niños es muy importante estos espacios de esparcimiento, para los adultos también, de hecho para la misma administración, mostrar los procesos que se llevan dentro de la administración como el grupo de coro infantil o el grupo que tienen los profes que hacen parte de la escuela de música. A mí me parece que también es muy importante visibilizarlos y estos pequeños eventos se prestan para hacerlo. Y además que el evento central hoy nos llamaba a sembrar en los niños esa semillita del reciclaje y del aprender a cuidar el medio ambiente y de irles enseñando poco a poco. El proceso de preparación fue con tapitas, pintura negra, un tarrito de papitas, un lacito azul con negro, le escribimos aquí con marcador dominó y estas tapitas las sacamos de gaseosa. Porque el material reciclable sirve para hacer nuevas cosas en el mundo. Yo siempre cuando me voy a comer un helado o alguna cosa yo voy al basurero y lo boto. Yo invito a los otros niños a que reciclen todo el material reciclable en el mundo. Este tipo de actividades buscan que desde temprana edad se genere conciencia en torno a la importancia de la separación adecuada de residuos y el reciclaje.